Bienvenidos a Agenda Punta La consagrada banda uruguaya, el Cuarteto de Nos, se está presentando esta noche en medio y medio dentro del marco del Minifest Rock and Pop en Carnaval. El sábado 18 de febrero se presenta el Cuarteto de Nos en medio y medio, quienes en esta oportunidad presentarán una versión acústica especialmente armada para la ocasión. Cuarteto de Nos en medio y medio Club Jazz. El gran bailarín argentino Iñaki Urlezaga vuelve al Hotel Conrad para darnos su show, será a las 22 horas. Iñaki Urlezaga, al frente de su compañía Ballet Concierto y acompañado por una orquesta en vivo, presentará por única vez Siempre Buenos Aires, una noche de tango. Hotel Conrad, 18 de febrero, 22 horas. Otro gran músico uruguayo se encuentra en nuestro balneario para presentar su show, Mateo Moreno en Mundo Revés. Otro sábado fantástico en Mundo Revés. En esta oportunidad se presenta Mateo Moreno. A partir de las 23 horas, Mundo Revés queda pegadito al shopping. En Teatro Nogaroba y Mantra, María Noel Taranto está presentando su espectáculo Gracias por la Música, como todos los sábados de febrero. Gracias por la Música. La magnífica cantante María Noel Taranto nos llevará con su increíble voz por los caminos de Broadway, el jazz, el blues, así como por grandes momentos de la Piaf y la música rioplatense. Durante este viernes, sábado y domingo, se llevará adelante el 12º Rally de Punta del Este. Se trata de Autosport Clásicos. Se trata de una competencia reservada para automóviles sport clásicos, sujeta a las normas de la Federación Internacional del Rally. Sábado 18 de febrero, 17 horas. Como todos los días, en el anfiteatro de la Plaza Artigas se pueden disfrutar diversos espectáculos. Este próximo sábado 18 de febrero, en la Plaza Artigas de Punta del Este, desde las 21 horas se estará presentando la Banda Municipal, 22 y 30, Nueva Luz, Grupo de Danza, y finalizando a las 23 y 30 horas, Ricky Ra, Animador Urbano. Hasta aquí algunas de las actividades para este sábado 18 de febrero. Mañana los espero con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!